El último boletín del Tribunal Supremo de Elecciones reveló que los hondureños ya tienen candidatos presidenciales. Se trata de Luis Zelaya por el Partido Liberal, Xiomara Castro de Zelaya por el Partido Libre y el propio presidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. El presidente Juan Orlando Hernández felicitó a los hondureños por la muestra de civismo en las primarias y se comprometió a revisar los errores y logros de su gestión. Vengo de las tierras del indómito cacique Lempira, de la mano de Dios, con el apoyo de mi partido y el pueblo hondureño voy a ser el próximo presidente de Honduras. Luis Zelaya de los liberales se comprometió a recuperar Honduras. Vamos a trabajar en unidad del país. El país se nos va a formar entre las manos. Como ciudadanos me siento avergonzado de que la justicia de Honduras se tenga que impartir en una corte federal en los Estados Unidos. Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación, esposa del depuesto presidente Manuel Antonio Zelaya, agradeció a la Fuerza Popular de su partido por haber superado la meta de votos que aspiraba a su tendencia. Agradecerles por escogerme, por elegirme este día como candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación. En las elecciones primarias no se reportaron graves incidentes, solo problemas con el retraso en la apertura de algunas mesas, ausencia de custodios electorales o fallas en el material electoral, situaciones que fueron solventadas. 5.7 millones de hondureños estaban habilitados para ir a votar en las primarias de sus partidos, para lo cual se habilitaron 5.687 mesas electorales. En estas primarias los partidos políticos buscaban definir sus candidatos a presidente, alcaldes y diputados al Congreso. Con los resultados electorales se aclara el panorama político hondureño de cara a las elecciones generales.